El sitio especializado gimnasialatina.com nominó nuevamente a la guatemalteca Ana Sofía Gómez al premio a la mejor gimnasta de América para el 2013. Gómez fue la ganadora del premio los dos años anteriores y en esta ocasión figura como una de las grandes favoritas. Durante este año, Ana Sofía se ha destacado en los Juegos Centroamericanos en San José de Costa Rica, el Campeonato Panamericano en Puerto Rico, los Juegos Bolivarianos en Lima-Perú y en la Copa del Mundo celebrada en Eslovaquia. Entre los candidatos para la rama masculina se encuentra el congresional Jorge Vega.